Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Meaning Cloud, donde vamos a hacer una introducción a las herramientas y las funciones de analítica de texto. Hablaremos de clasificación, de extracción de información, veremos las diferencias entre ellas y veremos en qué escenarios son más útiles unas y otras. Antes que nada me presento. Soy Antonio Matarranz, trabajo en el departamento de Marketing de Meaning Cloud y desde luego no me gustaría ser el único ponente esta tarde. Nos gustaría tener vuestra participación en forma de comentarios, en forma de preguntas y como siempre os contamos cómo hacerlo. Deberíais ver todos en vuestra pantalla un panel de GoToWebinar de este estilo. Entonces podéis hacernos llegar vuestras preguntas en cualquier momento a través del chat del panel. Esto que hay aquí. Y luego al final de la sesión abriremos un turno de preguntas y respuestas donde podéis hacernos llegar vuestras preguntas de viva voz. Para ello simplemente tenéis que levantar la mano electrónicamente a través de ese botón que tenéis en el panel. Entonces activaremos vuestro micrófono y todos os podremos oír. Como siempre estamos grabando el webinar y dentro de unos días tanto la grabación como los materiales, presentaciones, datos, etc. las publicaremos a través del blog. Bueno, vamos a ello. Como os decía, el propósito del webinar es muy sencillo. Es una introducción, es aprender cuáles son las principales funciones de la analítica de texto y ver en qué escenarios nos pueden ser más útiles. ¿Por qué hacemos este webinar? Pues esencialmente porque nos lo habéis pedido. Es una pregunta recurrente a través de nuestra línea de soporte que gente como algunos de vosotros probablemente que se están iniciando en el uso de herramientas de analítica de texto, pues quieren saber un poco qué diferencia hay entre unas y otras funciones y cuál sería la más adecuada para utilizar en su escenario. Entonces este es exactamente el propósito de este webinar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues bueno, empezaremos presentando brevísimamente lo que es la analítica de texto y el por qué. Pondremos un poco de contexto hablando de escenarios de aplicación muy rápidamente. Trataremos de cubrir algunos de los más habituales, seguro que algunos de los que estáis metidos todos vosotros. Y después iremos a lo que es el meollo de la presentación, hablando de las funciones o de las tareas de analítica de texto. Explicaremos en qué consisten, las demostraremos usando nuestro producto MinimCloud y veremos en qué tipo de casos de uso son más útiles. Para finalizar, hablaremos un poco de calidad de analítica de texto, qué precisión tiene todo esto, cómo puedo mejorarla, qué herramientas me da MinimCloud para conseguirlo. Y miraremos un poco al futuro para daros algunos avances de lo que es nuestro roadmap de producto, de cuál es la funcionalidad que vamos a ir lanzando en los próximos meses y que esperamos que sea de utilidad para vosotros. Y como digo, al final esperemos que tengamos bastantes preguntas y comentarios por vuestra parte. ¿Por qué analítica de texto? Pues bueno, esencialmente porque cada vez hay más información que no está estructurada y que es útil. Las empresas y las organizaciones de todo tipo se están dando cuenta de que la verdad no sólo reside en los datos que tienen en su base de datos, sino que hay múltiples fuentes de información en forma de texto, sean expedientes, contratos, transcripciones de llamadas en el contact center y últimamente sobre todo la información en la web y en medios sociales, información externa que está contribuyendo a una verdadera explosión de la necesidad de tratar toda esa información. Algunos por ahí dicen, como seguramente sabéis, que de toda la información útil para nuestras empresas, el 80% y creciendo consiste en información no estructurada. Entonces, esencialmente, las herramientas de analítica de texto nos dan una manera de explotar esta información. Digamos que en general, estas herramientas utilizan una serie de tecnologías de diversa índole, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, etc. Y dado un contenido en texto libre, son capaces de extraer elementos de información útiles. O, como nos gusta decir a nosotros, insights actuables que me pueden servir para entender mejor una situación y tomar decisiones. ¿De qué índole son esos elementos de información? Pues bueno, estamos hablando de extraer menciones de personas, organizaciones, empresas, cosas con nombre, conceptos abstractos, términos genéricos, por supuesto también opiniones, si lo que se dice de alguien o algo es positivo o negativo o neutra, hechos, relaciones entre los anteriores, etc. Como veis, elementos de información que me pueden servir para entender lo que hay detrás de esos documentos. Y cuando uno empieza a meter el pie en la analítica de texto, pues empiezan a aparecer nombres de funciones o de tareas, como se suelen llamar en este ámbito, como esas que tenéis ahí, temas de extracción de información, o reconocimiento de entidades con nombre, NER, categorización, clustering, análisis de sentimiento, análisis morfosintáctico. Es decir, las funciones típicas de analítica de texto y que muchos de vosotros os estáis preguntando en qué se diferencian, para qué sirven y cuándo usarlas. Y eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Antes, como os decía, querría hacer una rápida introducción a los escenarios de aplicación más habituales porque nos van a servir para dar contexto a la discusión y a la demostración que vendrá más adelante. Como os digo, esto no pretende ser una enumeración exhaustiva de todos los escenarios de uso de la analítica de texto porque seguro que muchos de vosotros ahora mismo estáis metidos en proyectos muy interesantes donde hacéis usos muy novedosos de este tipo de herramientas. Pero porque nos sirvan un poco para refrescar y de contexto para todos, pues probablemente uno de los escenarios de aplicación más habituales últimamente tiene que ver con todo lo relacionado con el análisis de medios sociales donde tratamos de entender la conversación que se va desplegando en redes sociales como Facebook, LinkedIn, etcétera, en blogs, en foros, en sitios donde la gente opina sobre productos, sobre películas, etcétera. Sitios de todo tipo. ¿Con qué intención? Pues desde las más habituales y más conocidas que pueden ser monitorización de una marca o seguimiento de la reputación de una empresa, organización, en medios sociales, a cosas más avanzadas como por ejemplo dado un comentario en un cierto foro o en una red social, pues a ver esa persona cuál es su relación con mi marca o con mi empresa. Por ejemplo, si está buscando productos, comparando productos, comprando, es un usuario satisfecho, es un usuario que recomienda, es decir, lo que se suele llamar el viaje del cliente. O detectar señales, señales de compra o señales de insatisfacción, señales de abandono, generar leads, detectar intenciones o tomando por ejemplo como foco un usuario en particular, tratar de agregar sus comentarios para hacernos una idea del perfil de su usuario, de cuáles son sus características, de demográficas, psicográficas, actitudes, etcétera, etcétera. O por ejemplo, en gestión de contenidos, pues a la hora de analizar lo que la gente comenta en mis foros, pues para detectar tendencias, temas de interés o por ejemplo simplemente para moderar esos comentarios y eliminar comentarios inapropiados. O un área de aplicación que está cobrando bastante relevancia también, la monitorización social con fines de lucha terrorista o de aplicaciones de defensa. Detectar comentarios sospechosos que sea necesario investigar en ese contexto. El reto principal de este tipo de aplicaciones puede estar en el uso particular del lenguaje, lleno de incorrecciones, abreviaturas, emoticonos, etcétera, que usan los usuarios en estos contextos y que desde el punto de vista del análisis automático, pues supone una dificultad añadida. Otra área de aplicación que tiene muchos aspectos en común con la anterior, pero que tiene una carta de naturaleza muy importante, es todo lo relacionado con el análisis de lo que se llama la voz del cliente o la gestión de la experiencia de cliente. Aquí estamos hablando en general de feedback que los clientes me dan en relación a mis productos, mis servicios, etcétera, pero que proviene de una serie de fuentes en general no solicitadas y no estructuradas, sean los comentarios abiertos en encuestas o las interacciones en el contact center o conversaciones sociales como mencionábamos antes y que en conjunto yo puedo recabar y analizar y combinar con otros datos, a lo mejor más internos, más estructurados, para conseguir una visión mucho más integrada de mis clientes, con vistas a entenderlos mejor, saber qué necesidades tienen, qué opinan de mis productos y en definitiva, cómo yo puedo proporcionarles unas experiencias de clientes mucho más relevantes, mucho más personalizadas y mucho más consistentes. Esta, como digo, es un área de aplicación muy habitual últimamente y que tiene mucho que ver con las siguientes de las que vamos a hablar. Esta, que, perdón, en la que hemos llamado voz del ciudadano o voz incluso del votante, es algo muy parecido a la voz del cliente, pero desde la perspectiva de administración pública, partidos políticos, etcétera. Aquí se trata de monitorizar la opinión y el sentimiento ciudadano alrededor de diferentes aspectos del gobierno, o sea local o regional o nacional, su satisfacción con los servicios públicos, su sentimiento sobre la situación política, económica, social, etcétera. Nosotros hemos hecho esto para algunos clientes, incluso nos ha surgido algún caso de uso muy interesante, como puede ser la detección y gestión del ciclo de vida de emergencias. Estamos hablando de accidentes, inundaciones, disturbios, etcétera. Todo que es susceptible de ser gestionado por los servicios de atención de emergencias y que podemos realizar una monitorización automática de medios sociales, como os digo, para descubrir situaciones potencialmente peligrosas o agregar información multimedia que la gente comparte en medios sociales para construir una historia de esa emergencia que me permita entenderla mejor, responder mejor ante ella, incluso analizar el pozo o el recuerdo y la satisfacción que ha dejado esa incidencia después de su resolución. También tiene que ver con estos escenarios de aplicación lo que sería el análisis de la voz del empleado y que se enmarca en un tipo de aplicaciones más general que se suelen conocer como People Analytics. Aquí estamos hablando de un análisis interno, orientado hacia dentro de mi organización y lo que estoy intentando aquí es entender mejor a mis empleados. Puedo analizar diferentes fuentes no estructuradas, como pueden ser encuestas, evaluaciones de desempeño, entrevistas de salida, currículums vite, patrones de comunicaciones entre los empleados, pues a la búsqueda de entender el clima laboral, entender las razones detrás de la valoración positiva o negativa que mis empleados hagan de mi empresa, entender cuáles son las actitudes, las habilidades, los comportamientos que más se dan entre los mejores empleados, detectar causas de insatisfacción, detectar riesgos de abandono por parte de empleados y en definitiva tratar de entender y gestionar mejor el talento dentro de mi empresa. Cambiando un poco de tercio, hay otra área muy habitual de la analítica de texto que tiene que ver con los contenidos inteligentes. Esto está orientado sobre todo a medios de comunicación, editoriales y en general a publicadores de contenido y tiene que ver con etiquetar automáticamente los contenidos que tengo en mi archivo histórico, los contenidos que voy generando, pues con vistas a entenderlos y explotarlo mejor. Por ejemplo, ser capaces de entender y analizar mucho mejor mi archivo documental histórico o cuando estoy generando un nuevo contenido, una nueva noticia, por ejemplo, pues ser capaz de relacionarlo con otras noticias, de reutilizar contenidos anteriores y construir sobre ellos, en definitiva, de utilizando esas funciones, ser capaz de crear contenido de mayor valor. O, por ejemplo, aumentar la involucración de mis visitantes o mis lectores, ofreciéndoles contenidos personalizados, ofreciéndoles contenido relacionado, recomendaciones de contenido, contenido construido automáticamente alrededor de ciertos temas o de ciertos topics, etc. O, por ejemplo, también ser capaces de distribuir, revender o sindicar mis contenidos de una manera más precisa, ya que tengo todo eso perfectamente relacionado y etiquetado, o de utilizar una publicidad mucho más enfocada, mucho más contextual y mucho más eficaz. En definitiva, ser capaces, como os digo, de explotar y monetizar mejor mis contenidos. Otra área de aplicación que tiene concomitancias con la anterior tiene que ver con lo que es la gestión del conocimiento. Aquí estamos hablando de sectores intensivos en conocimiento o departamentos de la empresa intensivos en conocimiento, pues, pensemos en consultoría o en departamentos de I+.D. Que tienen una gran cantidad de conocimiento y experiencia analizado en una base de documentos en general dispersa y mal organizada y que es difícil entender, localizar, recuperar y explotar. Entonces, aquí nuevamente se trata de explotar, etiquetar, perdón, desde un punto de vista semántico, de una manera detallada, esos documentos para ser capaces de recuperarlos y ponerlos al alcance de cualquier persona que pueda sacar partido de ellos. Y finalmente, otra área típica de la analítica de texto tiene que ver con lo que se llama e-discovery y cumplimiento normativo. Y aquí estamos hablando, sobre todo, de aplicaciones relacionadas con el mundo del derecho. La idea es ser capaz de analizar automáticamente documentos electrónicos y comunicaciones electrónicas a la búsqueda de evidencias. ¿En qué contextos? Pues, por ejemplo, en un proceso judicial, donde el juez reclama analizar cierta documentación, o, por ejemplo, en sectores regulados, como, por ejemplo, el sector financiero, donde los reguladores cada vez son más exigentes con el uso que se da a la información interna para que no haya manejo de información privilegiada o, bueno, para poder prevenir trading autorizado, manipulaciones de mercado, etcétera, etcétera. Aquí, como os digo, se trata de analizar documentos y comunicaciones en diferentes formatos y poder hacerlo en unos volúmenes y a una velocidad que realmente marcan la diferencia. Tanto, por ejemplo, cuando estoy respondiendo a la reclamación de un juez sobre cierta documentación o analizando el flujo de información dentro de la empresa para prevenir el uso de información privilegiada o otro tipo de comportamientos fraudulentos o criminales. Bueno, como os digo, con este breve repaso se acaba este vistazo que quería dar a los escenarios de aplicación, que seguramente muchos de vosotros estáis inmersos en muchos de ellos. Y ahora vamos a pasar a lo que es el meollo de la sesión analizando con cierto nivel de detalle las diferentes funciones de la analítica de texto. Y para ello vamos a utilizar nuestro producto. Sé que muchos de vosotros estáis registrados en MininCloud. MininCloud es nuestra solución de analítica de texto. Esencialmente es un conjunto de APIs que proporcionan diferentes funciones de analítica que hemos publicado en la nube y que podéis utilizar bien en modo servicio o si lo desearais también en modo on-premises instalándolo en vuestros servidores. Tiene un plan gratuito que podéis empezar a utilizar cuando queráis. Podéis registrar gratuitamente en minicloud.com y a partir de ahí utilizar las diferentes funciones del producto. Si os registráis y entráis este es el conjunto de funciones de analítica de texto que están actualmente disponibles con carácter general. Como veis una amplia cobertura funcional en temas de extracción de información categorización, clustering análisis de sentimiento identificación de lenguajes análisis morfosintáctico reputación corporativa que son los que vamos a ir viendo en los sucesivos en estos siguientes minutos. Decir que aparte del uso de las APIs que como digo son APIs totalmente estándar tipo REST y que vienen dotadas de herramientas de desarrolladores para que sea fácil utilizarlas de diferentes lenguajes de programación pues hay otra manera adicional muy sencilla de manejar Minicloud y lo veremos a continuación y es un add-in para Microsoft Excel. Instalas este add-in en esta hoja de cálculo y a partir de ahí tienes acceso a la mayoría de las funciones de Minicloud de manera que tú pegas textos en las celdas de Excel y utilizando los botones del add-in puedes hacer análisis de sentimiento como tenéis en esta transparencia, clasificación, etc. con una experiencia de uso totalmente integrada en el manejo de Excel y sin necesidad de desarrollar integraciones con las APIs ni programar de ningún tipo. Con lo cual pues si sabes Excel pues ya puedes hacer analítica de texto y realmente este add-in es la manera más sencilla para poder evaluar, jugar, experimentar con Minicloud. Bueno, vamos a ir entonces explicando las diferentes funciones de analítica de texto con ejemplos y con el uso del producto y vamos a empezar por lo que se llama extracción de topics que es nuestra función para extraer información. Aquí se trata de extraer menciones o apariciones en el texto de nombres propios de personas, empresas, organizaciones, marcas pero también conceptos que pueden ser conceptos incluso multipalabra y muchas más cosas. Aquí en este ejemplo muy sencillo pues veis que ha detectado cosas como Tim Cook que es una persona, el CEO de Apple, ha detectado a Apple como empresa tecnológica, ha detectado a la SEC como una organización del gobierno americano, ha detectado una cantidad económica, ha detectado caridad como concepto y con bastante nivel de sofisticación. Por ejemplo, ha identificado las apariciones de Tim Cook con diferentes formatos como la misma entidad y ha extraído de la ontología que incorpora MeaningCloud pues la información semántica aplicada, asociada a esta entidad. Deciros que MeaningCloud es capaz de detectar entidades y conceptos porque incorpora una ontología muy extensa, predefinida dentro del producto que tiene centenares de miles de lemas por cada idioma con entidades y conceptos y que es nuestra materia prima para ir detectando esas cosas. De hecho, por ejemplo, si vais a MeaningCloud que es lo que tengo aquí, pues en esta página tenéis la descripción de la ontología y me permite ir navegándola con los diferentes tipos de nodos. Vamos a ver cómo funciona la API de Estación de Topics y para ello voy a utilizar un texto, una noticia que habla de los juegos de Río de Janeiro, el papel de Simon Biles en los juegos, etc. Bueno, vamos a voy a ir a la demo voy a limpiar pego el texto y lo envío. Esta demo web es una manera muy sencilla de jugar con MeaningCloud también, nos da acceso a unas cuantas funciones habituales. Bueno, y como veis del análisis de esta entidad tengo aquí varios menús para ir navegándola. En primer lugar lo que me ha detectado como os digo son las entidades, veis por ejemplo que me ha detectado entidades como Simon Biles que la ha reconocido en diferentes formas pero gracias a la desambiguación contextual de MeaningCloud pues la asocia a la misma entidad, ha detectado también eventos, ha detectado lugares, ¿vale? Veis que incluso MeaningCloud me devuelve cierta información proveniente de sitios de fuentes externas de datos, ¿vale? Sobre algunas de estas entidades, en este caso pues enlaces de Wikipedia y otros sitios, ubicaciones, etcétera, etcétera. También me ha detectado como veis aquí conceptos que no son nombres propios sino conceptos abstractos, nombres comunes e incluso expresiones multipalabras, ¿no? Pues es el mundo o por ejemplo como veis conceptos multipalabra que están en nuestra antología como por ejemplo medalla de plata o medalla de oro. Y también pues otros topics como pueden ser expresiones de tiempo o expresiones de dinero o expresiones de cantidad como aquí que ha encontrado varias y que nos las expresa pues con su valor numérico y con la unidad en la que están expresadas. Bueno, ese es el... En esencia ese es el funcionamiento de la función de extracción de información y la pregunta es ¿y para qué sirve? ¿no? Pues en general en cualquier escenario donde queráis detectar menciones o apariciones de entidades y conceptos de una manera sofisticada ¿no? Teniendo en cuenta pues diferentes variantes desambiguado en función del contexto etcétera etcétera. Estamos hablando por ejemplo de aplicaciones como extraer las palabras clave dentro de un documento aquí la palabra clave está entendida en un concepto si queréis más potente un concepto semántico ¿no? de entidades o conceptos que forman parte de una ontología o por ejemplo podemos utilizarlo para anotar un documento con las personas empresas marcas lugares geográficos etcétera etcétera que aparecen en él puedo etiquetar noticias libros emails expedientes de todo tipo puedo por ejemplo etiquetar un expediente un historial médico con las enfermedades que se mencionan en él puedo monitorizar medios sociales para detectar apariciones de marcas etcétera puedo utilizarlo en el análisis de la voz del cliente para detectar de quién hablan mis empleados o de qué hablan y puedo utilizarlo también por ejemplo para hacer perfilado de usuarios para ver cuáles son sus intereses de qué empresas hablan de qué marcas etcétera ese sería un poco el ámbito de aplicación de esta función la siguiente función de la que quería hablar es la clasificación de texto o categorización este es un concepto un poco diferente podríamos describirlo metafóricamente como imaginaos tenéis un un archivador con diferentes cajones y cada uno de esos cajones tiene una etiqueta con el tema de los documentos que vais a meter ahí entonces la clasificación consiste en tomar un documento y ver en qué cajón o cajones lo 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 metemos en función del tema del que trata ese documento entonces bueno como os digo aquí la clave es que partimos de un esquema de clasificación o una taxonomía predefinida ¿vale? una puede ser una jerarquía de de etiquetas que definen pues dónde voy a ir clasificando cada documento hay diferentes clasificaciones estándar por ejemplo IAB es una de ellas ahora os hablaré un poco más de ellas pero digamos que según la taxonomía IAB pues este documento pues habla de deportes fútbol mundial viajes Europa y artes y entretenimiento televisión ¿vale? como os decía la clasificación parte siempre de una taxonomía predefinida y MininCloud incorpora varias de fábrica por decirlo así tenemos IPTC que es una clasificación para noticias tenemos IAB que es una clasificación de contenidos con vistas a la publicidad contextual Eurobook para la administración pública y algunos otros modelos y luego pues como os comentaremos más adelante pues tenemos varios modelos adicionales en preparación relacionados con diferentes verticales y de diferentes industrias ¿cómo se traduce esto en la práctica? pues vamos a ver en nuestro ejemplo de la noticia sobre los Juegos Olímpicos cuál es el resultado de la clasificación y vemos que esta pantalla nos presenta el resultado según IPTC que es considerado esto como una noticia en qué sección del periódico aparecería por ejemplo pues bueno es una noticia que tiene que ver con deporte gimnasia y deporte eventos deportivos juegos mundiales o según IAB que es otra visión del mundo totalmente diferente como os digo es una clasificación de contenidos para colocar publicidad contextual pues nos dice que tiene que ver con ejercicio físico con arte y entretenimiento con deportes o limpiadas entonces para qué cómo se realiza la clasificación bueno pues en MininCloud se utiliza una tecnología híbrida generalmente los productos de clasificación utilizan aprendizaje automático es decir se le da al sistema unos textos pre clasificados de acuerdo a una categoría y el sistema aprende a clasificar nuevos textos de acuerdo a esa categoría también hay otros enfoques basados en reglas en los que se dice qué reglas debe cumplir un documento para ser clasificado en una categoría o en otra bueno ambos procedimientos tienen sus beneficios ambos tienen sus limitaciones digamos que en MininCloud se utiliza una tecnología híbrida que combina aprendizaje automático y configuración de reglas para conseguir las ventajas de ambos enfoques ¿para qué utilizaríamos clasificación? pues en general para escenarios muy similares a los que utilizaríamos esta acción de topics pero con otra óptica aquí estamos hablando no de que aparezcan ciertos entidades o conceptos sino que el texto tenga que ver con una categoría u otra es decir que sean similares sea similar a otros textos en esa categoría o que cumplan ciertas reglas entonces bueno esencialmente por ejemplo no podemos utilizar clasificación en general para extraer palabras clave pero sí para cualquiera de los otros escenarios de uso de los que hemos hablado antes para temas de anotación de documentos para analizar la voz del cliente para saber de qué temas por ejemplo hablan mis clientes cuando llaman a mi contact center pues puedo identificar si están hablando de yo que sé de una cierta categoría de productos o de una cierta operación con mi entidad y eso pues los modelos de clasificación me servirían para identificarlo vamos a pasar a otra función y que es lo que se conoce como clustering de texto esto es esencialmente parecido al clustering de datos que probablemente algunos estáis utilizando pero utiliza tecnología especializada en la analítica de texto ¿de qué se trata? pues bueno aquí nuevamente se trata de agrupar diferentes documentos pero no partimos de una taxonomía predefinida es decir dejamos que sean los algoritmos los que encuentren las maneras naturales en las que los documentos se pueden agrupar pues detectando temas significativos dentro de los documentos y viendo qué documentos tienen que ver con un tema u otro o detectando similitudes entre los contenidos de unos documentos u otros por ejemplo imaginaos yo tengo esta colección de documentos entonces aquí pues bueno el sistema puede identificar que hay un tema crisis financiera y que hay unos documentos que van de crisis financiera y otro tema que es el efecto invernadero y que hay otros documentos que van con el efecto invernadero entonces al final la API me da una información de este estilo cuáles son los temas que ha encontrado cuál es el nombre que identifica ese clúster cuántos y cuáles son los documentos que forman parte de él bueno vamos a vamos a ver cómo funciona esto en la práctica esto no lo podemos ver a través de la demo online entonces vamos a verlo utilizando el adding de Excel que como os digo pues es algo que instalo en mi hoja Excel y que me da acceso como veis aquí a las diferentes funciones de MeaningCloud entonces yo tengo aquí perdonad que el ejemplo es en inglés esto es de bueno de una situación real una serie de comentarios sobre hoteles y yo voy a imaginaos que yo no no sé muy bien a priori los temas en los que podría clasificar estos comentarios entonces voy a dejar que la operación de clustering los encuentre para mí le voy a voy a elegir el rango de textos a analizar le digo que son textos en inglés que utilice este modo de clustering analizar vale como veis me ha identificado una serie de clusters y cada uno de los comentarios me lo ha asociado a uno o varios clusters vale por ejemplo en este caso pues me he asociado a varios clusters como veis está aquí repetido el comentario ¿cuáles son estos clusters? pues bueno vamos a ver veis aquí me aparecen los clusters que me ha detectado cosas que tienen que ver con el personal del hotel con la apariencia con la ducha que parece ser un tema recurrente en los comentarios los vistas a la playa etcétera 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 y bueno y en cada caso pues me dice para cada documento cuál es el orden en el que asocia cada uno de esos de los clusters vale bueno ¿para qué me puede servir este tipo de función? como os decía bueno pues esencialmente ahí donde se trata de sin partir de una taxonomía predefinida pues de descubrir temas y de agregar documentos en función de su similitud por ejemplo para detectar duplicados o por ejemplo dado una colección de documentos cuya estructura organización desconozco pues tratar de inferir una estructura que emerja de esos contenidos o por ejemplo y quiero ver cuáles son los temas de conversación más habituales o por ejemplo como algún cliente nuestro lo está aplicando en escenarios de análisis de la voz del cliente ellos tenían su taxonomía predefinida con sus productos con sus operaciones muy bien pero también querían saber qué nueva voz aparecía es decir qué temas de conversación no tenían en el radar entonces aplicando clustering pues fueron capaces de detectar nuevos temas de conversación dentro del feedback de sus clientes para luego poder incorporarlos a su análisis posterior bueno como veis las funciones de clustering nos dan pie a aplicaciones bastante interesantes otra bastante útil tiene que ver es la que se conoce como análisis de sentimiento que esencialmente es minería de opiniones aquí lo que intentamos hacer es asociar una polaridad positiva o negativa a los comentarios que se expresan en los diferentes documentos en nuestro caso pues tenemos la capacidad para hacer un análisis alrededor de los atributos o basado en aspectos como se suele conocer que es identifico diferentes entidades o conceptos dentro del documento y trato de asociar una polaridad a cada uno de ellos aquí por ejemplo en este comentario vemos que habla de los paisajes del hotel y tiene una polaridad positiva pero también dice que las habitaciones del hotel es una polaridad negativa y adicionalmente pues somos capaces de agregar esas polaridades en una polaridad global una polaridad general que en este caso pues bueno se compensan unas polaridades con otras pero el sistema nos dice que la polaridad es neutra pero que hay desacuerdo entre las diferentes polaridades y que utiliza un lenguaje subjetivo porque expresa una opinión etcétera vamos a nuestro a nuestro ejemplo y vamos a ver cómo hacía el análisis de sentimiento de esta noticia sobre nuestros Juegos Olímpicos bueno en primer lugar obtiene lo que llamamos el sentimiento global que nos dice que es positivo y que en general hay acuerdo porque todos ellos esencialmente son positivos y que el lenguaje es subjetivo y no aprecia ironía y luego ha ido detectando para cada una de las entidades que han aparecido en el texto pues qué polaridad se le puede asociar por ejemplo nos dice que de Simone Biles se habla en términos muy positivos que de estas otras atletas o de los juegos se habla también en términos positivos y en cuanto a los conceptos pues bueno también se habla de medalla de oro medalla de plata en términos positivos o de las posibilidades de patrocinio de la admiración de los fans etcétera también en términos muy positivos es decir que el sistema es capaz de asociar una polaridad particular para cada uno de las entidades o conceptos que encuentra en el texto ¿para qué podemos aplicar la API de análisis de sentimiento? pues bueno esta es una API esencial en aplicaciones de análisis de opinión minería de opiniones como puede ser pues la monitoreación de medias sociales a ver si la gente habla bien o mal de mi marca o por ejemplo el análisis de la voz del cliente o del empleado para ver si la gente habla de mis productos o de la empresa o de cualquier otra circunstancia en términos positivos o negativos vamos a ver una nueva API que en este caso es la API de análisis morfosintáctico y que me da un análisis detallado de la estructura de las frases a nivel morfológico gramatical y semántico es decir soy capaz de obtener el análisis sintáctico de extraer lemas de etiquetar gramaticalmente cada elemento de la frase de extraer relaciones entre los componentes de la frase etcétera etcétera veis por ejemplo esta es una presentación gráfica vamos a verlo en directo con esta frase que es la que aparecía en la transparencia y para ello me voy a servir de perdón de la consola de la API de análisis morfosintáctico la consola esencialmente es una manera de probar cada una de estas APIs de ir jugando con los parámetros y de ir experimentando con los formatos de salida y demás por ejemplo vamos a hacer que en este caso me presente el gráfico del análisis morfosintáctico le diré que el texto es en español vale y bueno veis que me presenta el resultado del análisis con algunas sofisticaciones como por ejemplo el hecho que ha detectado que cuando digo que el señor López es mi sastre y le debo mucho dinero pues este le es una anáfora que se está refiriendo al señor López veis esta línea apuntada que expresa ese hecho bueno ¿para qué puedo utilizar análisis morfosintáctico? bueno pues para diferentes funciones la principal es para hacer revisión o corrección ortográfica gramatical y de estilo es algo que tenemos implantado en varios clientes incluso tenemos un producto para esta finalidad un producto que se llama Stylus que funciona en español y que también podéis usar gratuitamente si vais a mystylus.com es una herramienta de revisión muy elaborada muy sofisticada porque es capaz de explicar las recomendaciones gramaticales que te hace pero también podemos utilizar el análisis morfosintáctico para soportar para sustentar la detección de relaciones semánticas por ejemplo cuando yo tengo etiquetada una frase con las palabras que hacen el papel de verbo sujeto predicado etcétera puedo ir un paso más allá y tratar de detectar el significado de ciertas relaciones como por ejemplo que la empresa X ha invertido en la empresa Y ese tipo de cosas puedo realizarla cuando yo tengo realizado el análisis morfosintáctico de la frase otra API que puede ser los útiles el análisis de reputación corporativa esto pues sigue un modelo de reputación corporativa entendida como un conjunto de ejes reputacionales que afectan a la reputación de mi empresa pues aquí tenéis estrategia y liderazgo integridad y transparencia responsabilidad social etcétera y dentro de cada uno de esos ejes pues hay unas variables reputacionales entonces lo que hago es analizar documentos o comentarios para saber primero de qué empresa habla de qué eje y variable reputacional habla y si la valoración o la polaridad que yo encuentro sobre ese eje es positiva negativa o neutra por ejemplo en esta frase pues puedo identificar que se habla de telefónica si queréis lo vamos a ver en directo en el producto será incluso más ilustrativo vamos a la consola de pruebas de la reputación corporativa voy a meter esa frase esta app funciona en español lo mando a enviar y como veis nos ha detectado telefónica como una empresa del sector telco nos ha detectado el eje y la variable reputacional que es situación financiera y resultados financieros y nos dice que lo que se expresa respecto a ese eje es positivo y también ha detectado Vodafone como empresa también del sector telco ha detectado el eje y la variable reputacional que en este caso es diferente nos habla de innovación y flexibilidad innovación desarrollo de productos si queréis y también se dice que el resultado que la polaridad asociada es positiva ¿para qué nos sirve la API de reputación? pues bueno esencialmente para hacer un análisis fino relacionado con mi empresa con mi organización de esas variables reputacionales que influyen sobre mi reputación en un contexto por ejemplo de análisis de medios sociales o por ejemplo de análisis de medios pues el típico press clipping que ya no se limita a decir has aparecido en esta noticia sino has aparecido en esta noticia hablan de esta variable reputacional tuya en términos positivos pero también hablan de tu competidor etcétera eje reputacional hablan mis clientes y finalmente la última API que quería presentaros es una API que tenemos en beta pero que si os interesa evaluar no tenéis más que deciroslo y que se llama perfilado de usuarios y aquí lo que hacemos es agregar información sobre el perfil de usuario en medios sociales sobre los contenidos que publica socialmente para inferir características demográficas psicográficas etcétera de su usuario ¿vale? por ejemplo pues si estamos hablando de una persona o de una organización el género si es chico o chica la edad la ubicación la ocupación las marcas de las que habla su estilo de vida si tiene perro si tiene casa si está casado si es del Real Madrid si es del Barça etcétera voy a enseñaros cómo funciona la API también recurriendo a su consola de prueba ¿vale? que la tengo aquí funciona de varias maneras la más sencilla es una en la que le damos un usuario de Twitter y la herramienta va automáticamente a recoger su perfil y los últimos tweets publicados y los analiza y para ello pues tenemos que suministrarle como parámetro como veis aquí pues una serie de mis credenciales de Twitter para que pueda utilizar las APIs de Twitter vamos a analizar a José Luis Vallejo que es mi jefe y que tiene bastante presencia en medios sociales y a ver un poco perdón vale por defecto ha cogido 100 tweets bueno como veis fijaos que los insights que extrae están por orden alfabético lo cual puede ser un poco antiintuitivo pero bueno en la próxima versión están agrupadas de otra manera pues hace una estimación de la edad del país en el que está su género si utiliza el lenguaje irónico o no los lenguajes en los que tuitea el sector en el que está según una clasificación estándar de sectores que ICB 9500 es tecnología los topics y subtopics de los que habla habitualmente su ocupación según ISCO que es una clasificación estándar de ocupaciones ISCO 1 es CEOs y similares etcétera etcétera bueno como veis se puede extraer una una opinión bastante amplia sobre una cierta persona y las aplicaciones para este tipo de API pues están pues esencialmente en la comprensión de nuestro público en la comprensión de nuestra audiencia en segmentación del mercado en análisis de comunidades en medios sociales tenemos algún cliente que está haciendo esto que analiza comunidades en medios sociales y pues trata de perfilar todos esos usuarios para conocer mejor esa comunidad marketing basado en influenciadores por ejemplo perfilando influenciadores para saber en qué tema de qué tema publican o son más conocidos influenciadores pues para poder hacer campañas a través de ellos etcétera etcétera bueno con esto termino la visión de las funciones de analítica de texto que como os digo están hoy públicas prácticamente todas ellas en Minimum Cloud sobre la salvo la de user profiling que está en beta y tendréis que pedir permiso para usarla y vamos a pasar brevemente a pues bueno ya sabemos que la analítica de texto no es perfecto qué precisión puedo obtener es toda una cuestión de precisión cómo puedo mejorar la precisión en mis análisis y sobre todo para deciros que Minimum Cloud es una herramienta con la que podéis obtener una altísima precisión primero por centrar expectativas por recordar que el patrón de comparación de la analítica de texto que sería el análisis humano pues tampoco es perfecto es decir si vosotros dais un texto a analizar a un analista humano o a varios analistas humanos pues dependiendo del día o dependiendo del analista pues van a dar opiniones diferentes en cuanto a la polaridad al tema del que tratan etcétera es decir que la que la precisión perfecta es inalcanzable por decirlo así pero también es un tema de cobertura es decir precisión es lo que detecto es correcto o no es correcto cobertura es no me pierdo nada es decir todo lo que hay lo detecto entonces podemos dar pueden producirse diferentes situaciones puedo tener situaciones de baja precisión imaginaos en este caso yo lo que quiero es detectar los documentos verdes bueno al final lo que estaba tratando de explicar es que la cobertura es importante es decir aparte de tener una alta precisión necesito que no se me escapen las cosas entonces bueno también es importante tener en cuenta que precisión y cobertura son dos características antagónicas es decir para cualquier tecnología si yo consigo alcanzar una alta precisión va a ser a costa de perderme cosas es decir de tener baja cobertura y viceversa cuando no me pierdo nada y detecto todo puede ser a costa de perder precisión y al final todo depende de la aplicación es decir hay aplicaciones como por ejemplo puede ser una monitorización de marca donde me basta con tener una buena precisión aunque la cobertura no sea alta pero por contra en una aplicación por ejemplo de lucha antiterrorista yo lo que necesito es no perderme nada es decir necesito una alta cobertura aunque sea a costa de una baja precisión que me exija el análisis manual de los documentos bueno ¿cómo puedo mejorar la precisión y la cobertura de mi analítica de texto? pues en general utilizando recursos semánticos y lingüísticos específicos de mi dominio ¿vale? pues por ejemplo imaginaos que estoy intentando hacer análisis de opiniones entre los clientes de un banco pues necesito ser capaz de reconocer pues que la gente menciona al banco A banco B etcétera o producto A producto B es decir los específicos del sector o los temas de los que la gente puede estar hablando pues de diferentes tipos de producto pues de créditos de hipotecas de depósitos de cuentas o de canales de interacción con el banco la oficina el teléfono internet o por ejemplo sutilezas del análisis de opinión en cada contexto si yo hablo de que el tipo de interés es muy alto pues dependiendo de lo que esté hablando pues puede ser positivo o negativo si estoy hablando de depósitos para un cliente es positivo pero si estoy hablando de su hipoteca para un cliente es negativo es decir la manera de conseguir una alta precisión y una alta cobertura en analítica de texto es utilizando recursos es decir entidades conceptos categorías sentimiento adaptado al dominio de aplicación y esto por suerte en MininCloud es una de las características más conseguidas porque tenemos herramientas tanto para crear diccionarios como para crear modelos de clasificación como para crear modelos de sentimiento adaptados a vuestro dominio son herramientas basadas en interfaz gráfica de usuarios que no requieren que seas un experto en lingüística computacional para utilizarlas sino que simplemente vas definiendo los elementos de tu diccionario las polaridades de los diferentes términos o expresiones y se pueden ir incorporando automáticamente al sistema si os interesa este tema que como digo es clave para conseguir una alta precisión y cobertura en vuestra analítica de texto aquí tenéis un enlace a un webinar que hicimos hace tiempo sobre estos temas y para terminar me gustaría dar un vistazo a lo que va a ser el roadmap de MeaningCloud para los próximos meses donde habrá bastantes novedades pronto vamos a lanzar una extensión para RapidMiner que es una herramienta de analítica de datos muy avanzada y lo que nos va a permitir es combinar la analítica de datos con la analítica de texto vamos a incorporar nuevos idiomas va a haber nuevas APIs para resumir textos para detectar las partes de documentos vamos a lanzar packs verticales con diccionarios modelos de clasificación etcétera para diferentes aplicaciones y diferentes industrias estamos hablando de análisis de la voz del cliente de salud etcétera y luego también publicaremos una herramienta que vamos a llamar Insight Extractor que nos va a permitir hacer una clasificación y una extracción de información muy detallada muy granular y muy potente utilizando reglas semánticas que será un concepto totalmente novedoso en el sector si queréis más información sobre estas funcionalidades algo os llama la atención no tenéis más que preguntarnos en conclusión y puesto que ya estamos casi fuera de tiempo tenemos herramientas de analítica de texto que nos permiten extraer insights muy valiosos de textos de cualquier tipo las aplicaciones donde podemos aplicarlas son innumerables aplicaciones de todo tipo medios sociales publicación semántica análisis de la voz del cliente en fin e-discovery prácticamente sin límites podemos conseguir una alta precisión y cobertura gracias a que disponemos de los medios para adaptar totalmente estas herramientas a nuestro dominio de una manera sencilla y sin necesidad de ser un experto en lingüística y sobre todo si os estáis planteando incorporar analítica de texto a vuestros sistemas a vuestras aplicaciones pues yo os sugeriría recurrir a profesionales como los que trabajamos en Minicloud que llevamos mucho tiempo en estos temas y que podemos hacer todo el trabajo duro de generar las herramientas de analítica de texto y para que vosotros os podáis concentrar específicamente en vuestro negocio y en el desarrollo de vuestras aplicaciones y nada más es el momento para vuestras preguntas si queréis bueno hay una pregunta en el sentido de si en general es posible utilizar únicamente una una función de analítica de texto para ciertas aplicaciones o los resultados mejores se consiguen de la combinación de ciertas funciones y herramientas y por nuestra experiencia la respuesta correcta es la segunda es decir en muchas ocasiones pues carecemos de una taxonomía para empezar a clasificar a clasificar los textos o tampoco sabemos muy bien cuáles son los topics más habituales de conversación en nuestra aplicación entonces podemos utilizar inicialmente clustering por ejemplo para descubrir cuáles son esos temas significativos y luego eso que aparezca del análisis con clustering convertirlo en entidades en conceptos o en categorías temáticas para hacer el análisis más detallado y más permanente es decir que en general deberíamos considerar diferentes herramientas para resolver los problemas de nuestro hay otra pregunta sobre de qué medios sociales podemos consumir información bueno en general podemos conectarnos a las APIs de diferentes medios sociales si proporcionan APIs abiertas y también hay proveedores de datos sociales que previo pago por supuesto proporcionan un servicio de consulta y búsqueda de información en redes sociales como Twitter o Facebook etcétera es decir en general para este tipo de escenarios utilizaríamos la conexión bien directa a los propios medios sociales o bien a través de terceros proveedores que nos proporcionaran la materia prima para hacer este análisis también hay una pregunta sobre los packs verticales cuáles serían los que vamos a ir lanzando inicialmente bueno como os decía ahí la idea es proporcionar soluciones para escenarios de análisis de la voz del cliente en general vale pues con categorías relacionadas con canales de interacción con el cliente de atributos de calidad de los productos etcétera también queremos hacer algo especializado para algunos de los sectores donde estamos detectando más interés esencialmente servicios financieros banca y seguros y también tenemos mucho avanzado en el área de sanidad y salud porque trabajando con clientes y en proyectos de I+.D hemos sido capaces de desarrollar vocabularios que recogen términos médicos enfermedades etcétera en un volumen significativo tenemos cientos de miles de términos relacionados con esas entidades y esos conceptos que somos actualmente capaces de reconocer y así entender el lenguaje médico bueno hay alguna pregunta sobre el sector de las telecomunicaciones estaríamos pensando en una segunda entrega como decía inicialmente en nuestro calendario están el tratamiento de sector financiero y sector de salud y telecomunicaciones también es un sector donde trabajamos bastante y donde podremos desarrollar recursos específicos y bueno nada más por nuestra parte solo recordaros que como decíamos estaremos publicando la grabación del webinar en los próximos días y de la presentación y de los datos que hemos usado para probar las diferentes herramientas y nada más ha sido un placer si tenéis más preguntas o comentarios no dejéis de escribirnos a support arroba minincloud.com o a mi correo que tenéis ahí y nada más nos vemos en un próximo webinar de MininCloud un saludo para todos nos vemos en el próximo